Hola, bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a hacer el unboxing del nuevo radio LX20RS. Las primeras unidades que nos llegan ya están todas comprometidas y quiero mostrarles cómo viene el radio. El radio es bastante chévere. Viene en su maleta, un protector, rediseñaron la correa, la correa la rediseñaron, viene con su correa. Ahora, ¿qué más trae? Trae los switch caps que aparentemente pensaba yo que no los traía. Los trae. Trae adicional a eso cable USB-C que en los modelos X20 no lo incluía. Los protectores de sticks que también tenemos ahora que los sticks del radio ahora vibran. No como antes que vibraba todo. Ahora, aparte de que vibre el radio, también nos vibran los sticks. ¿Adicionaron qué? Adicionaron los dos potenciómetros y dos potenciómetros más. Relocalizaron los trims de router y de alerones en modo 2. La palanca de este canal ya es metálica, el otro era plástica. Lo vamos a comparar más tarde contra el X20S para que vean las grandes diferencias. También hay un nuevo rediseño en la antena. Como se pueden dar cuenta, que cambia mucho contra el X20S. Lo vamos a ver ahora mismo con un X20S para que vean mayores diferencias. El software es el mismo, cambian que ya tiene la banda Twin. Ya vamos a ver ese tema. Y de resto es lo mismo protocolo ETHOS. Vamos a ver. Protocolo ETHOS tal cual. Tenemos las únicas diferencias acá en el sistema RF. Tenemos ya todas las bandas. Tenemos la banda del TD Mode, el Access, el Twin Mode y el Twin Mode Pro. Esas son las bandas que tiene ahora. Que comparado contra el X20S solamente tenía tres bandas. Este tiene ya más bandas. Lo vamos a ver ahorita. A grandes rasgos, esto es lo nuevo del radio. El rediseño es total. El radio pesa un poco más que el anterior. Como 30 gramos más es que pesa. Y ya lo vamos a ver más a fondo ahorita en la siguiente parte del video.